Música Una novedosa plaza de juegos con instrumentos musicales y un muro de escalada se inauguró el pasado lunes 4 de junio en la Escuela Especial Solidaridad de Nuestra Comuna un proyecto postulado y adjudicado por el municipio al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto superior a los 24 millones de pesos El principal objetivo de esta construcción es promover y potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del establecimiento además de favorecer el juego y desarrollar sus habilidades motrices y musicales La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el alcalde Jorge Rivas y el director del establecimiento Víctor Amigo quienes luego de la actividad hicieron un recorrido por toda la escuela para poder ver el avance que desarrollan estos alumnos bajo los distintos decretos que trabaja este establecimiento especial como lo son el taller laboral de hierbas las terapias complementarias a través de las flores de Bach, Bush y California además del taller de tierra de hojas, terapias kinésicas, entre tantas cosas más En la inauguración destacó el baile de la alumna Jessica Burgos Torres de 45 años con síndrome de Down quien gracias a que el establecimiento comenzó a trabajar bajo el decreto 300 puede continuar desarrollándose y aprendiendo junto a sus compañeros El alcalde sostuvo su alegría de concretar este gran proyecto que beneficiará a los niños de este establecimiento Bueno, este es un espacio exclusivo para los niños de la Escuela La Solidaridad acá de la comuna de Mulchenes, un espacio de juegos donde ellos pueden escalar, donde ellos pueden hacer ejercicio pero también hay instrumentos musicales que ellos pueden utilizar Este era un sueño de los niños del colegio era una necesidad sentida nosotros la consideramos dentro de nuestro plan de trabajo postulamos un proyecto, lo ganamos y hoy día vemos esta necesidad con una solución vemos este sueño cumplido en definitiva vemos un espacio habilitado para que los niños y niñas de esta escuela puedan disfrutar Mientras que el director de la escuela, Víctor Amigo destacó la importancia de estos juegos para los niños Bueno, la importancia es fundamentalmente en el aspecto recreativo Una de las problemáticas que se presentan en la escuela son los recreos largos el largo de la muerte, por ejemplo, donde los niños se aburren no tienen mucha instancia de detención entonces esta plaza para ese tipo de actividades es fundamental y para otras actividades también, por ejemplo, la parte física educación física, las máquinas de juego nos van a permitir tener otra herramienta para que los niños puedan hacer ejercicios pero la recreación en el campo educativo es fundamental la recreación es como un aprendizaje así que a la escuela esta placita le cae de cajón porque realmente era muy necesario Esta es una obra más de las tantas que se han desarrollado bajo la actual administración y que buscan no solo el desarrollo urbano sino también el de sus habitantes